Estas son las razones por las que el payaso Minimini cambió ¡Muerte! ¡Muerte! Como sabemos el nuevo Minimini que compró Fede es muy distinto al que salió hace más de un año Y es que si vemos el color de sus ojos, ahora son blancos y antes los tenía rojos Además de que el Minimini 2 tiene mucha sangre en su cara, lo cual significa que Alpha lo ha estado maltratando ¡Ustedes no entienden! ¡Denme la caja! La única cosa que se mantuvo similar fue su traje Y al parecer el nuevo Minimini cambió también su personalidad Ya que al parecer le está pidiendo ayuda a Fede y al Club Misterio para acabar con Alpha No vayan ¿Para dónde? A la casa de vos Ayúdenme por favor Presiona suscribirse si quieres ver más contenido de los payasos